Ya está grabando, bienvenidos a Borja el conclusionista Bueno, vamos a hacer una sesión de parkour Con Alex, arroba aletla Y Dani, el máquina Estamos en Villaverde Bajo, que ahora vamos a ir a las margaritas Estamos en el tren Hey boys Skinny babies Ya vamos para las margaritas Hey boys Nos vamos Nos vamos Nos vamos A las mamas Ya estamos en la margarita Ya en Margarita Vamos a encontrar Ramiro aquí Hola Hace barras, pero no pasa nada Este se ha encontrado una bici Él vive colgado De los árboles Dos mil años más tarde Espérate, ¿lo presento? Sí A partir de ahora vas a jugar como un bars de calistenia Pero en versión parkour Se trata de... Cada uno vamos a tener un par de intentos Para intentar hacer un truco que va a poner a una persona Un recorrido Se ha puesto sexys El magnesio de los pobres Hacemos una cosa Hacemos una así Hacemos una así Hacemos aquí Cuerpo para adelante, Dani Se cagó, güey Hola, José No A ver, José Y a ver, Alba Dale Dale No Siempre me escuchas lo mismo Te ha parecido Te ha parecido, Dani De puta madre ¡A ver, Alba! 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 ¡Vamos! ¡Qué cabrón! ¿Has querido el maestro osímpico? O sea, no, coño Voy a intentarlo a hacer bien ¡Qué cabrón! ¡Va! ¡Enfoca bien! ¡Enfoca bien! ¡Va, la alegrinidad! ¡Va, la alegrinidad! ¡Va, la alegrinidad! No se enfoca Espera, espera que no se enfoca Se ha desenfocado Daniel está poniendo música Este se está convirtiendo en Batman ¿Cómo se llama? HMV No, vos es mini Vos es bebés Ahí está, ahí está Espera, que no me he enterado ¿Qué íbamos a hacer? Voy a empezar poniendo el combo No grabes tan de cerca, por favor Si no hay flash Ya, dale para atrás Duro contra el muro, machista contra el pie Y de aquí, cambio a la otra Muy bien plaza, les ha quedado claro a nuestros Cinco suscriptores De los jueces, cuatro somos nosotros Y ya está, toma por ti Venga tú Ramiro, dale Pero pongan otras cosas Tú quítate del medio, tú Dani, quítate tío Me motiva a cortarme la pena Entonces, cortarme la puta Entonces, cortarme algo Venga, dale Ramiro ¿Verdad? 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 Hasta aquí el vídeo Vídeito Y adiós Adiós Un placer, Dani está rayado Bueno... ¿Verdad? 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 ¿Verdad?